¡Ay, pues su puta madre, cuando tengo compasón en el fundido, Cleola! ¡Eso no es bueno, pues su puta madre! ¡Ey, cápate! Pues un negro que va a ser bueno. ¡Hijo de su chingada madre! ¿Pareces? Oye, tengo rato, pues su chingada madre, que viejo. ¿Cuántos días tengo con esta compasón en el culo? Ya te dije, ve para Canton. ¡A la verga, que! ¿Eh? ¡No! O yo tengo, yo tengo el... ¡Eira! ¡Ey! Ayer que andábamos allá... Está buena esta para la comezón. Ayer que andábamos en el mall, neta que sí, por Dios santo, que sí me daban ganas que me picase. El no me niegue, ni hijo de su chingada madre, en la comezón. Esa era comezón fea. Me metí al baño, al baño allá, desde el mall. Hice un chingo de papel. Neta, ayer fundido. Neta, neta, esa comezón bárbara. Con esa mano comes. ¡Una madre! ¡Una madre! ¡Una madre! ¡Una madre!